Flor Vigna y su actualidad profesional, estoy en un momento que siempre soñé, la actriz, protagonista de la obra teatral, una semana nada más, habló de todo con la web de Radio Mitre. Su momento profesional, sus proyectos para el 2019 y su noviazgo con Nicolás Oquiato. Flor Vigna es una de las famosas que más ha crecido en los últimos tiempos. La actriz forma parte de Una Semana Nada Más, el éxito teatral de Buenos Aires junto a Nicolás Vázquez y Benjamín Rojas. Consultada sobre su momento profesional, Flor confesó, siento que estoy en un momento en el cual me siento valorada. Me dieron una oportunidad muy grande de ser la protagonista femenina de esta obra que es un suceso en cuanto al éxito que está sucediendo. Cumplimos 50.000 espectadores, comenzó respondiendo la figura sobre su actualidad laboral. Por otro lado, también recordó los distintos trabajos que tuvo en 2018. Siento que todo lo que hice valió la pena. El año pasado protagonizando, Mi hermano es un clon, que fue increíble. Estudio teatro desde los 11 años. Al principio, no me salía ni un bolo. Me dediqué al teatro Ander y luego vino combate. Después, el bailando. La verdad es que estoy agradecida a Apolka por la cantidad de oportunidades que me dio. Siento que estoy realizando lo que soñé siempre, aseguró la bicampeona del programa de Marcelo Tinelli. Sobre sus actividades este año, Vigna afirmó, mis proyectos para el 2019, ya se van a enterar. Hay un par de cosas, un año en el que tengo la suerte de poder elegir lo que quiero. Hay varios proyectos para diferentes pantallas así que voy a ver cómo hago con el tiempo a lo largo del año para hacer todo, contestó ilusionada. Por último, también se refirió a su pareja Nicolás Okiato y a cómo está la relación después de la reconciliación. Estamos muy bien. Él es mi amor y es una gran persona, concluyó a corazón abierto. Punto. Flor Vigna súper íntima, el sexo no es la prioridad en mi pareja, Juan Echegoyen arroba Juan Echegoyen.